Octave Vamos, apúntate Veas abuelo, seas miento, lo pasarás bien Bienvenidos de nuevo a la web.net Donde jóvenes y mayores aprenden con internet Vaya cuatro ediciones, es un éxito sin frenos Los abuelos de Viladecans navegan por la red Abias agregan a Facebook a sus nets Y nets felices que sentan satisfeits Han pasado muy buenas estonas y en un fet Que ha pensado optar a partir deían todos la eminent Apúntate y disfrutarás de lo que puede ser Una gran experiencia para ambos, no lo dudes, ven Descubrirás que a través de ellos puedes ver Está contento porque ha tenido una chica al lado muy competente Que me ha ayudado bastante en todo lo que yo le he preguntado De todo el ordenador no sabía nada Y cada día he puesto más teclas Aquí están las cosas He aprendido a meterme en internet Enviar Envió correo electrónico, todas estas cosas que antes no sabía nada Demana ahora parece que entras para hacer la versión de fotos a internet Como se llama eso de la cámara Seas abuelo, seas nieto, lo pasarás bien Abuelas de Viladecans, os imagináis un mundo en el que apretar un botón y ver a quien queráis Parleu a distancia, mireu fotos de las netas, vayau todos aquellos programas que os agrada bandanera No penséis que esto solo es para chavales, da igual cuando nacierais todos somos iguales La red trae facilidades, miles de oportunidades Intégrate y aprende, ve tus miedos lo que mejor saben Dos generaciones diferentes que innovan Se juntan las pasiones, dan una mate esa historia Apúntate y compártelo, verás que se evaporan los problemas cuando estás en un proyecto que por días mejora Si te gusta enseñar a los abuelos, cosas nuevas que te harían Nosotros les estamos enseñando Así que ya cuando se termine esta temporada Que ya se va a terminar, pues ellos preparan que ya sepan Seas abuelo, seas nieto, lo pasarás bien El que hem aconseguit ha aconseguit una generació, els més petits, els nets Enseguin amb els seus avis, algo que per ells és normal Que és l'ús de la tecnologia I que pels seus avis, com és una cosa nova, els costa més Amb aquest programa el que aconseguim és aquesta relació entre generacions I per l'altra part també, jo crec que és un nivell d'autoestima Que les persones poden aprendre independentment de l'edat que tinguin I poden ensenyar també independentment de l'edat que tinguin Porque nosotros no queremos un abuelo de dominós Queremos un abuelo que siempre está en el Facebook Con el 20 Jo crec que a ellos li agradarà moltíssim Això perquè ens veuen a nosaltres i els agrada Apúntate! Tu saps el que és això? És impensable abans totes aquestes coses Potser ja faré massa tard, jo per aprendre'n Però mai és tard, diuen, no?